Listo, gente, estoy filmando para Nogocí Uruguayo imágenes de esta playa, la chofer, alma que está ahí atrás, me va llevando el río, ojo, que quiero ver el río también, ¿eh? ¿A dónde me están llevando? ¿Sabes qué? Gente, me dejaron solo, increíble, me dejaron solo, cabrón. Me voy solo, quería filmar el río, nos dejaron filmar. Vamos a apartar un poquito de esto, que me dejan llegar al río, a ver si es de jovenla, me tiran, me dejan tirar. Estas dos me dejan tirar. A ver si puedo subir de alguna forma. No, yo voy, me pasé que me dejaron solo, ahí se fueron, me dejaron tirado. No, voy llevándola, a ver si llego, no te molestes. Sí, muy amable, ¿eh? Lo que me dejaron, dejo, me dejaron tirarlo. No, yo voy, me dejaron tirarlo. Y ahora, vamos. Muy amable. No, no, me quedo acá igual, muy amable, muchas gracias. Bueno, perfecto.